Te digo la verdad, nena no te estoy mintiendo La noche fue anormal, hubo fuego y sentimiento No puedo entender, de qué fue lo que sucedió Un antes y un después, un adiós que confundió Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí me mata la necesidad Razones pa' decir que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer, uh, uh Como lo hiciste ayer, uh, uh Como lo hicimos anoche, vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer, como lo hiciste ayer Y es que las ganas eran muchas Repitamos la noche, quedó inconclusa Lo hicimos en la bañera y en la ducha Qué importa si la gente nos escucha Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Por eso la estoy llamando Y si me contestaste o se jodió Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí me mata la necesidad Razones pa' decir que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche, vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Tu piel en mi piel en una Como tú ninguna, nena Vuelve a verme pa' que resolvamos el problema Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche, vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Soy rey con el líder Ey, ey, que no se te olvide Icon Music Con Pedro Capón Johan M-M-M-M-M-M-Feed Dímelo Rolo Dice Chastón, Chastón, Chastón Cancel Colombia Puerto Rico Esto se fue el Mundial Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Suéltame, suéltame Suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche Tampoco de día Estar sin mí está jodiendo la vida No digas que me amas Esas son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú Está llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú Escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Tiene, tiene, tiene Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby No me llame, no me Que yo bailo solita No me busques, no me Que yo bailo solita Solo y si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas Que yo bailo solita Baby, no confundas besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola, estoy mejor, oh, yeah Ven que esta noche es por otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego pronto con alcohol, con gasolina Está divina, no, no, no Todas las prendas combinan, flow asesino No, no, no Tú estás jugando con fuego Suéltame y yo me pego Estamos lucky con Cristina Y la Argentina No, 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 no Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres pasarme, baby, suéltame Pero esto solo dura hasta la amante Si quieres que vuelva, baby, suéltame 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 Si quieres que vuelva, baby, suéltame 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 Si quieres que vuelva, baby, 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 suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Bésame, si quieres que vuelva, baby Y cuando nos emborrachemos más de reggaeton Ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Para hacer algo, venemos y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puestas pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa o viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te amo con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir